¡Suscríbete! Luis Enrique gana el Barça y que cuando pierde España, pierde España yo realmente, yo no sé si es que la gente está borracha, verdaderamente ¿Dónde se ha dicho? Esto es como cuando, a veces oigo discursos aquí en mi país sobre el feminismo que nuestra ministra de Igualdad dice que la gente dice que no sé qué y tal, empieza a decir lo que la gente dice sobre el feminismo y sobre el discurso sobre las mujeres y dices, ¿pero quién hace ese discurso? No existe ese discurso, te lo inventas para tener una contraargumentación contra un discurso inventado ¿Quién ha dicho que cuando gana la selección gana el Barça? O sea, pero ¿qué habéis entendido? ¿Qué quiero decir? ¿Por las palabras de Laporta de orgulloso de contribuir a la selección? Pero si ya lo explicamos aquí ya explicamos que no significaba que ganaba el Barça ni Xavi que eso es una chorrada que eso es una... Si eliminas los factores... Es que no lo voy a explicar porque es que veo los comentarios y yo no sé si la gente se hace la estúpida o lo hace simplemente por joder para trolear porque me parece que es... Porque prefiero que sea para trolear porque si es realmente un comentario real entonces es ya para decir tíos, vale, esta sociedad se va al carajo o sea, se va al carajo porque hay un grupo muy importante que está re loco directamente o sea, que no es capaz de entender absolutamente nada pero bueno ahora se han hecho la idea de que cuando gana la selección española es que desde aquí se dice que gana el Barça o sea, imagínate la cabeza como la tienen Bueno, vamos a decir lo que ha dicho Luis Enrique venga, porque Luis Enrique para mí ha estado inoperante en el día de hoy y vais a ver los comentarios que hacen me parecen aún espero que analice bien y que mañana en el stream nos dé una respuesta un poquito más acertada con un análisis más profundo que ya sabemos que él ya dijo que el análisis después de los partidos hasta él le cambian con respecto al día después así que veremos mañana qué análisis hago yo y qué análisis hace Luis Enrique cuando hayamos procesado todo mientras dormimos bueno, dice lo siguiente abro comillas no ha pasado nada cinco minutos de descontrol total de pánico incluso y si necesitaban marcar dos más nos los marcaban seguro esto es un mundial y cuando un equipo como Japón no tiene nada que perder pasa lo que ha pasado nos han pasado como aviones la situación se ha controlado una vez que Japón ha decidido volver a encerrarse atrás paro aquí paro aquí porque sigue señores imagino que Luis Enrique se estará dando cuenta de que al final todo el partido se ha hecho lo que quería Japón o sea quiero que esto quede claro que esto Luis Enrique lo tenga claro esto es un mundial dice cuando un equipo como Japón no tiene nada que perder pasa lo que ha pasado nos han pasado como aviones la situación se ha controlado una vez que ellos que Japón ha decidido volver a encerrarse atrás claro es que esto es que esto es lo esto es lo que he dicho en el vídeo por partido amigos míos es que no se ha hecho lo que quería España porque tuviéramos el balón se ha hecho lo que quería Japón es que más claro que el agua dice ellos tenían lo que querían y hemos intentado gestionar lo mejor que podíamos pasa Japón como primera merecido y nosotros me fastidia porque me hubiera gustado acabar como primera de grupo cinco minutos yo diría autocrítica el duelo lo pasaremos lo pasaremos el duelo lo pasaremos esta noche pero esto tiene que servir de aviso tenemos que mostrar un poco más de contundencia hoy no tengo mucho que celebrar la verdad pero Luis Enrique hay que mostrar contundencia y cuando ves que el plan de acción de tocar y tocar y tocar y tocar no produce esa contundencia también está bien tener un recurso adicional para despistar al rival o sea yo te entiendo Luis Enrique entiendo que tú son solo cinco minutos pero en el momento en el que reconoces que si necesitaban cuatro te metían cuatro y que te han pasado como aviones y que luego cuando se ha recuperado el control cuando ellos te lo han vuelto a ceder hombre esto te tiene que hacer reflexionar muchísimo 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 de tu incapacidad de intimidar realmente a Japón o sea esto es lo que ha pasado hoy que no hemos intimidado a Japón en ningún momento y esto es un problema esto es un problema y yo creo que Luis Enrique debería pensar oye si me encuentro un equipo que se encierra ¿qué alternativas tengo a mi plan o a mi manera de jugar original? porque en algún momento tengo que marcar señuelos tengo que hacer engaños tengo que señalizar que voy a hacer una cosa para poder volver a encontrar huecos en lo que yo realmente quiero hacer entonces yo hago las analogías de boxeo porque claro son cosas que yo aprendí cuando hacía artes marciales o sea son esto son cosas que yo sobre todo aprendí viendo ese deporte que es que yo tengo pongamos ¿no? yo soy un tío que tiene una una muy buena derecha pongamos y tengo sobre todo un cruzado derecha un cross buenísimo de derecha vale y mi rival lo sabe y entonces estoy fallando todos mis cross y voy todo el rato a por el cross pero mi rival me ha pillado me lee los pies me lee el lenguaje corporal y cada vez que voy a tirar un cross tengo ciertos movimientos previos que son pequeñitos que son pequeños ajustes antes de lanzar el puño y mi rival los pilla porque me los ha pillado vale me lee como un libro abierto claro yo llego a la esquina y que me dice mi esquina no no tú sigue tirando el cross que el chaval te ha pillado el truco pero tú sigue tirando que a alguno le engancharás hombre no me digas eso si me ha pillado el truco no le voy a enganchar nunca o sea dependo de que se despiste no dependo de hacer yo algo para engancharlo dependo de que y si no se despista porque está hoy fino el chaval y concentradísimo claro entonces ¿qué le diría yo a un tío? combina empieza a tirar un golpe que no sueles tirar empieza a hacer más jabs y empieza a tirar golpes pues haz no sé haz uppercuts o tira abajo directos abajo en lugar de la mandíbula empieza a buscar el cuerpo empieza a tirar empieza a tirar que él crea que has hecho un cambio de estrategia y hazlo durante un tiempo ya sabemos que tú ahí no eres eficiente que tu eficiencia está en el cross a la cara vale pero como el cross a la cara ya te ha pillado el truco vamos a confundirle coño esto es tan difícil de entender macho o sea esto Luis Enrique no lo puede calibrar el solo con su cuerpo técnico decir yo tengo este modelo pero hostia si este modelo queda completamente inutilizado voy a inventarme señuelos si están muy encerrados si hay espacio por detrás me invento este señuelo si no me invento este otro invento dos o tres señuelos para enfrentarme a este tipo de cosas si no ¿qué vas a hacer? ¿seguir con lo mismo con lo mismo para un equipo que te ha pillado literalmente el truco durante 90 minutos? al final el gol al final el gol no ha venido ni siquiera de una jugada por el suelo si ha venido de un centro además es que si el gol ha venido de un centro entonces dices hostia a Japón no le hago daño por abajo pero si le hago daño centrándole balones al área coño pues empieza a centrar especialmente después del 1-0 que te puedes permitir ser un poquito más alegre e intentar realmente meter el segundo porque si le metes el segundo a Japón el partido se acaba el partido se acaba pero no a siestear y oye a señalizarle a Japón que yo solo sé hacer lo que están viendo y como me has pillado el truco pues no me muevo de ahí bueno que más ha dicho Luis Enrique ha dicho abro comillas nos han superado en 5 minutos que se han vuelto locos el resto creo que hemos gestionado bien no si lo has dicho arriba Luis Enrique lo has dicho arriba lo has gestionado bien cuando ellos te han dejado gestionarlo bien no cuando tú has querido cuando ellos se han querido te han jodido y tú mismo lo has dicho y si necesitan 4 nos meten 4 ahora cuando luego se han tirado patas otra vez y nos han dado el control hemos conseguido el control entonces no eres tú no es tu gestión ni la de tu equipo lo que ha hecho que el partido de hoy pareciera un dominio absoluto nuestro ha sido la actitud de Japón de darte ese dominio y esto es una cosa que hay que entender con Koeman nos pasaba lo mismo hay que hemos dominado el partido y lo perdíamos mentira es que no lo has dominado que te han dejado el día que el del Granada que el entrenador del Granada lo dijo después no dijo no no si yo le dejaba las bandas total que centren si no tiene nadie para rematar pues yo les digo yo lo que quiero es que centren y venga a centrar y venga a centrar y dices no te estás viendo no estás viendo que te lo están que te están esto yo me acuerdo perfectamente aquel partido porque es que lo comenté con Ben o mi y tío Ben y digo tíos estamos haciendo lo que quiere el entrenador del Granada si nos están regalando las bandas no las estamos ganando que no se ve claramente que están liberando el carril para que justamente lo busquemos nos están regalando la banda ¿por qué? porque saben que de cabeza no metemos un puto gol es simple pues bueno dice se han encerrado atrás con muchísima intensidad y nos ha costado queríamos empatar o ganar pero no hemos podido no estoy contento porque en 5 minutos hemos encajado 2 goles y si hubieran necesitado 3 nos habrían hecho 3 hemos estado muy lejos de lo que quiero claro han estado muy lejos de lo que quieres porque tú sigues pensando Luis que aquí el tema es el control el control el control el control el control y en algún momento hay que ir y pegar también hay que ir y machacar también hay que ir y señalizar la intención de ser ofensivo tener el balón pasado solo la línea de medio campo y tocar ahí todo el rato como si fuera un partido balón mano eso no señaliza que estés haciendo daño ni que estés intentando atacar ni meter un gol eso señaliza que te estás defendiendo y Japón ya le va bien porque ellos también se estaban defendiendo dicen bueno ellos se defienden yo también me defiendo ya me va bien ya verás como ya se despistarán y cuando de repente yo muerda les voy a pillar desprevenidos si es que Japón es que ahora voy a hacer otro vídeo de Takekubo diciendo justamente esto si es que Japón es que encima ahora te reconocen pero vamos te reconocen a mí no me hace falta que me reconozcan nada si ya lo vi contra Alemania ¿qué me tienen que reconocer? si esto lo he visto en el minuto 40 de la primera parte ya lo estaba diciendo en el grupo de Whatsapp con tío Benny Venom tíos que esto es una trampa que esto no pinta bien que este partido se pierde si sigue así claro porque este partido lo hemos visto 20.000 millones de veces en los que hemos visto muchos partidos de fútbol estaba clarísimo el siesteo era una táctica era un somnífero de Japón deliberado coño es que yo ya señores nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé